¡Baja confirmada! ¡Matad al enemigo y coged sus chapas! ¡Objetivo destruido! ¡Matad al enemigo! ¡Matad al enemigo! ¡Matad al enemigo! ¡Matad al enemigo! ¡Baja confirmada! ¡UAV hostil en la zona! ¡Ave ala, este! ¡Marche rápido! Solicitando reconocimiento, cambiando pertenecer Bien 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 Me voy a desvallar, colega. Solicito reconocimiento de mis órdenes. ¡Me dieron! La tirada pasamos sin desplegar a la mano. Gracias a la vista. ¡Recargando! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Está despejado! UAV 5, en el plan de acción. ¡Ataque de Montero en marcha! ¡Va a granar la turbidora! Solicito reconocimiento aéreo. ¡Me despido! UAV en línea y sobrevolando la zona. ¡Fuya! ¡Voy a recargar! ¡Mina de racimos sin la activa! ¡Me están disparando! ¡A Centex! ¡Canzando turbidora! UAV. ¡Volvamos al avance! ¡Viva la espada! ¡Mortero esperado! ¡Solicito reconocimiento de ataque! ¡Ataque de un disparo! ¡Canteando cargadores! ¡Volvamos al avance! ¡Atenemos un disparo! ¡Solicito reconocimiento en mi zona! ¡Enevivo en la zona de guerra! ¡Sin camino! UAV preparado. UAV enemigo activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! 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 ¡Franco tirador eliminado! ¡No fue al disparar! ¡Franco tirador! ¡Atención! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Muerto confirmado! ¡Activando P.E.M. ¡Termita! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Solicito reconocimiento en mi zona! ¡Tempe! ¡Tiene una cargadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!